Debo manifestarme a propósito del reciente nombramiento del coronel Johnny Aguilera como viceministro del régimen interior, quien fuera hasta hace menos de seis meses comandante nacional de la policía. Considero que su nombramiento en esta importante cartera de Estado es un mensaje al pueblo boliviano, un mensaje de advertencia, de persecución y violencia en contra de la defensa de la democracia y las libertades constitucionales de los ciudadanos en nuestro país. Aguilera fue siempre parte del poder político del MAS y cuando era comandante de la policía puso esta gloriosa institución del Verde Olivo a disposición del gobierno. Es por eso que hoy está sentado a la derecha del presidente Arce en un importante cargo de confianza. De hecho, Aguilera nunca perdió el poder en la policía ni aún cuando dejó de ser comandante de la policía boliviana. Seguía operando y manejando ciertos hilos de la policía boliviana y otras actividades. Hace menos de seis meses Aguilera salió por la puerta de atrás en la policía boliviana, cuestionado por su incapacidad para que la policía pueda cumplir con su rol constitucional al que está llamada, pero también por su incapacidad para responder ante gravísimos hechos de narcotráfico en nuestro país. Recordar tan solo alguno de ellos, como el de Omar Rojas Echavarría, quien cayó con cocaína en Colombia. O el caso de Misael Nayar. Recordemos también que hubieron muertos y policías en este caso. Una extensa red que llega incluso al poder político. O, por ejemplo, el reciente asesinato de Rudy Sandoval, cuyas implicaciones y vínculos aparentemente son muchísimo más graves. Es por eso que se ve que Aguilera, el rey del montaje, como le llaman en la interna de la policía, tiene una misión mucho más delicada para el gobierno. El pueblo boliviano debe saber que la democracia y las libertades en nuestro país están en riesgo ahora con el ex coronel o el coronel Johnny Aguilera en el cargo de viceministro del régimen interior. Pues si no pudo garantizar las libertades democráticas y los derechos constitucionales de los bolivianos cuando era comandante de la policía, menos va a poder hacerlo ahora como político. Pues se trata de un hombre con línea política al servicio de la represión. Buenas tardes.